Fíjese, nótese que Suntra es el único sindicato en este país que se sienta con los patronos de la construcción a buscarle viabilidad a los obreros de la construcción, cómo se van a sus casas frente a un inminente cierre de la industria, cómo se van a sus casas con recursos ya trabajados, porque debemos advertir, son recursos de las bisemanas que unos cobraron, de las quincenas que otros cobraron, en fin, de lo que ellos tenían acumulado. Incluso somos la única organización que le planteó a sus empleadores que tenían que pagar el décimo tercer mes proporcional y ellos así también lo entendieron. Somos la única organización que de forma planificada logramos atender la situación de una industria pujante y poderosa como la de la construcción para tratar de darle salida a nuestra gente. Y además preveímos la posibilidad de volvernos a reunir el día 18 de abril para seguir tratando esta temática. Quiero decirte al respecto, Edna, con el decreto 81. El decreto 81 fue legislado el 20 de marzo. La industria de la construcción, por el decreto 504, si mal no recuerdo, ojalá no me falle la memoria, se ordenó su cierre el día 25 de abril. Entonces, el decreto 81 lo que establece, no para los obreros de la construcción, para todos los trabajadores del sector privado, establece que la empresa que se vea obligada a cerrar su actividad económica producto de un orden dado por autoridad competente, mi Ministerio de Salud y el presidente, van a recibir un apoyo, un beneficio económico y social, conforme a que vayan declarando en el Ministerio de Trabajo. Esta es la obligación de las empresas. Declarar en el Ministerio de Trabajo la solicitud de la suspensión de los contratos de trabajo. Enviar las planillas de los trabajadores que tenían laburando hasta el día 25 de abril, perdón, de marzo. Estoy equivocado en la fecha. El 20 de marzo, 25 de marzo, se cerró la industria de la construcción. Frenadeso Noticias.